¿Qué es el cierre de la administración pública? ¿Qué es el cierre de la administración pública? Como si ya no fuera poco, la crisis de desabastecimiento de alimentos, de medicina, de agua potable, también los venezolanos tenemos una amenaza seria. Como ocurre en Venezuela todos los días con muchos sectores que pasan a ser racionados en materia de energía eléctrica, estamos con una amenaza seria de entrar en la oscurana, que significa un déficit permanente y muy crudo de energía eléctrica del país. ¿Ustedes con los representantes de los centros comerciales, ellos el día de ayer se han pronunciado y han mostrado preocupación por esta interrupción del sistema eléctrico? Sí, ya hemos tenido contactos extraoficiales, pero queremos invitarlos oficialmente a la asamblea. Por eso vamos a abrir el debate y a generar una serie de instrucciones para la comisión correspondiente en función de que se atienda a todos los sectores involucrados, a los usuarios, al ministro de energía eléctrica que debería venir a explicarle al país. Porque yo creo que se está simplificando, ojo, yo no quiero hacer política barata con este tema, no quiero sencillamente señalar culpables que los hay y muchos, sino quiero llamar la atención a la crisis, a la responsabilidad que tiene que tener el gobierno nacional frente a este tema, no lo puede despachar con medidas aisladas. Por ejemplo, para tomar esta medida que afecta a los centros comerciales y que amenaza con dejar en la calle a más de 100 mil empleos que se perderían por esta medida, el señor ministro no consultó absolutamente a nadie, tomó esa medida desde su despacho sin consultar a nadie. Por supuesto que esto genera una preocupación adicional que es precisamente la irresponsabilidad en la toma de decisiones. Nosotros lo decimos con claridad, desde la asamblea queremos contribuir y el debate que se abrirá, que desafortunadamente no puede ser hoy por asuntos de tiempo, lo abriremos desde el día martes, aunque ya empezamos a trabajar desde la directiva de la asamblea para hacer una agenda muy agresiva para recibir y conversar con todos los sectores en función de garantizar que la población entienda cuál es el problema. Una de las cosas que le falta al gobierno es sinceridad. No es posible que el ministro diga que el culpable es de todo esto del pueblo porque consume mucho. Realmente aquí hay una serie de culpables que el ministro tiene que reconocer, que son precisamente el centralismo, una gerencia equivocada y una serie de decisiones que se han venido, decisiones erradas que se han venido adoptando. De tal manera que el ministro no debería disparar desde la cintura en esta materia y sencillamente hablarle con la verdad al país para que el propio país colabore en la solución de la crisis. Yo no tengo duda que tenemos una crisis que requiera la participación de todos y en función de eso el ministro debería empezar a dar el ejemplo y actuar con cindéresis, actuar con verdadera preocupación para la solución de este gravísimo problema en Venezuela. Diputados, ¿ustedes van a hablar sobre la crisis alimentaria? ¿Van a firmar algún acuerdo sobre eso? ¿En los centros comerciales y no de autoabastecerse como está establecido en la ley del servicio eléctrico del año 2011? Sí, hay muchos centros comerciales hasta donde conozco. Los vamos a invitar para que expliquen acá que han hecho inversiones importantes para el autoabastecimiento. Muchos de ellos nos han dicho, bueno mira, invertimos pero no hemos podido mantener. La carencia de divisas nos ha impedido a nosotros poder tener acceso al repuesto necesario. Igual que le pasa a Corpoelec con muchas plantas termoeléctricas como planta centro o planta termozulia o cualquier otra planta que están detenidas inclusive por filtros. Es como si tú detuvieras tu vehículo por el filtro de aceite. Bueno, dos ciclos combinados de termozulia están detenidos por los filtros de aceite porque no hay divisas para comprar. Igual le puede pasar a cualquier centro comercial que queriendo colaborar no tiene la posibilidad de las divisas para solucionar los aspectos puntuales. Ahora, yo sí creo que el ministro debería citarlos, debería revisar el estatus de la autogeneración y ayudarlos a solventar los problemas que ellos tienen en relación a esto. Bueno, yo no lo sé. Precisamente queremos que vengan acá y nos expliquen cómo nosotros podemos colaborar. Pero obviamente esto no se trata de que el gobierno tome medidas sin consultar a nadie, sino que las consulte y las adopte. Estamos en una crisis. Todos tenemos que hacer, sin duda alguna, un sacrificio para que la electricidad nos rinda a todos. Pero el sacrificio tiene que ser bien explicado, tiene que ser adecuadamente planificado por el gobierno y sobre todo, hablarle con sinceridad al pueblo sobre lo que tú me decías. Efectivamente hoy tenemos un debate muy importante para nosotros que es el debate sobre la crisis alimentaria. Es una crisis que llegó para quedarse desafortunadamente. Nosotros vemos con preocupación como la escasez de alimentos todavía está presente en nuestro país. Hay una preocupación de toda la población, ya que no encuentra los insumos básicos, no encuentra los alimentos básicos. Y sí creo que hay que abordarla también con responsabilidad de Estado. Nosotros con esa responsabilidad de Estado hoy impulsaremos una ley especial para el estímulo y protección de la inversión privada y estadal en materia agroalimentaria. Una ley muy sencilla, que sencillamente viene a mostrar una intención de cómo nosotros de la Asamblea creemos que podemos contribuir para que esto pueda ser solucionado, digamos, en el corto plazo. Porque el pueblo no puede seguir esperando una respuesta frente a un tema que lo está golpeando tan fuertemente. ¿Cuáles son los tres temas? Alimentación, medicinas e inseguridad. Nosotros estamos convencidos que tenemos que legislar principalmente hacia allá. Estamos haciendo un esfuerzo por escuchar a la mayoría del pueblo. Vamos a continuar en esta ruta tratando de legislar y legislando para el beneficio de toda la colectividad. ¿Qué le dice al ciudadano que está en la calle, que se pelea por alimento, por comida? ¿En qué puede beneficiar que haya una declaratoria de crisis alimentaria? Cuando también el oficialismo dijo sobre la crisis de medicamentos, que era una ridiculez. Mira, hay una cantidad de medidas en las cuales el gobierno y el parlamento pueden coincidir para adoptarlas y ayudar en la solución de la crisis alimentaria. Nosotros estamos abiertos a escuchar los planteamientos que el gobierno tenga que hacer. Y esperamos que el gobierno tenga también la intención de escuchar los planteamientos que nosotros vamos a hacer para adoptarlos en conjunto. Porque con esto, y lo digo con responsabilidad como vicepresidente de la asamblea, no se puede hacer política barata. Tenemos que nosotros asumir la responsabilidad como la estamos asumiendo para decirle a ese pueblo que está allí, que está en las colas, en el mercado, en el supermercado, en la bodega, que estamos no sólo preocupados por lo que está ocurriendo, sino que estamos dispuestos a asumir la política que sea necesaria asumir para que los alimentos vuelvan a los anaqueles. Esto va a significar muchísimas indéresis, muchísimas coincidencias entre el gobierno y la asamblea. Y esto lo quiero dejar claro. No hay manera en lo inmediato, en lo urgente, el día de hoy y mañana, que esto se solucione si no hay una comunicación franca, si no hay un reconocimiento franco de la crisis y no hay una colaboración entre poderes que venga a echar el traste con un problema tan delicado como es la alimentación del venezolano. Muchas gracias. Agradecemos entonces al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, el diputado Enrique Márquez, quien ha señalado que será el próximo martes cuando el Parlamento Nacional debata sobre la situación del sistema eléctrico venezolano y las medidas que se han tomado con los centros comerciales del país. Asimismo, ha señalado que el día de hoy se va a tocar el tema de la situación de abastecimiento de alimentos. Ha señalado que esto es un tema importante y que también se presentarán algunas propuestas de leyes en este punto. Es importante también señalar que el día de hoy la Asamblea Nacional, en el primer punto a discusión, será un debate en torno a una reforma a la ley del Banco Central de Venezuela. El segundo punto sería entonces este, sobre el desabastecimiento en materia de alimentos. Y el tercer y último punto, hasta el momento, sería la primera discusión de la ley de bonos de alimentación y salud para jubilados y pensiones.